Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa. Pues una semana más, hablando de historia, una hora con la historia, hablando con Don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de meternos en materia, Don Pío, si me permite, como siempre hacemos, recomendar el blog www.piomoa.es, Más España, Más Democracia. Esta semana, ¿qué podemos resaltar en el blog? ¿Cómo se está dando esta semana? Bueno, resaltamos varias cosas, pero veo un mensaje aquí que dice de Rosa María Martínez, que dice el 31 de octubre, envié la cuota de todo un año para hacerme socia de una hora con la historia. Es el segundo comentario que le hago a usted a través de estos programas. He tratado de encontrar un correo válido, ya que los que envío no me los aceptan, y no lo encuentro para ponerme en contacto con ustedes. Espero que cuando vea la transferencia me indique algo. Pues la verdad es que, vamos a ver, una hora con la historia sería parte del trabajo de un taller de ideas, siglo XXI, que trataría de enfocar muchos aspectos de los problemas actuales. Pero para que esto se convierta en una asociación, como es debido, pues se necesita bastante dinero. Y nosotros sobrevivimos exclusivamente con este programa. Ya hemos dicho en varias ocasiones que, en general, o sea, con 3.000 euros seguros al mes, seguiríamos sin dificultades. Lo que pasa es que no siempre llegamos a esa cantidad. Por lo tanto, no funciona propiamente como una asociación, sino como un programa de radio. Y no obstante, nosotros, claro, su funcionamiento depende del apoyo de muchas personas, de muchos oyentes, y depende también de la difusión que quieran dar a este programa nuestros oyentes, a fin de que lo conozcan cada vez más gente. Entonces, es posible que llegara el momento de hacer una asociación, realmente un taller de ideas, lo que llaman también Think Tank, para abordar un montón de problemas que hay en la actualidad, problemas políticos, ideológicos y demás. Entonces, esta es un poco la situación. Especialmente no es... Claro, si tuviéramos, como todos esos chiringuitos de la izquierda, una subvención que obligara a la gente en general a pagarla, pues sería otra cosa. Pero no somos un chiringuito ni queremos serlo. Luego, en fin, viendo ya la cuestión del tratamiento, o sea, de las cuestiones del blog, pues resulta que según una encuesta de Martín Barsavsky, este es un empresario muy importante de origen argentino, useño, y es un agente de la colonización cultural por inglés, pues según una encuesta de sobre 20.000 personas, el 51% tenían una opinión positiva sobre Franco, contra un 34% de opinión negativa y un 15% de opinión neutra. Yo no sé si esto refleja la realidad, porque los 40 años de calumnias permanentes que la triple M y el coro de charlatanes universitarios han estado realizando, pues ha tenido un efecto indudablemente, y es probable que haya cuajado más que ese 34% que dice la encuesta. Pero, digamos que los pocos políticos decentes que hay no se atreven a abordar con claridad la cuestión esta, a exponer la realidad histórica, precisamente porque temen chocar con una opinión pública mayoritaria creada por esas campañas. Pero, como vemos, a pesar de todo, Franco sobrevive a los intentos de matarlo, como le pasa a Montesquieu, que también lo han querido matar, y desde luego lo han herido bastante, el PSOE, para empezar. Yo siempre creí que estas campañas tenían más volumen que efecto, y que una masa considerable de población no acababa de creérselas, y que una exposición clara de los hechos podría volver al revés, dicha opinión. Se trata de una cuestión política crucial, porque en la falsificación antifranquista de la historia se han apoyado las derivas separatistas, terroristas y liberticidas de los corruptos. Recuperar la historia, por lo tanto, es imprescindible para recuperar una democracia fallida. Y al respecto, creo que debería quedar claro algunos puntos. Primero, quienes odian a Franco son los separatistas, etarras, socialistas, comunistas y señoritos del PP. Y ese odio les une a todos. Lo mismo que les une también a la corrupción. Nadie que se dé cuenta de esta evidencia puede dar crédito a sus historias, entre comillas, ni a sus pretensiones democráticas. Segundo, la falsedad de la historia que difunden queda de manifiesto en su incapacidad para sostenerla en un debate historiográfico libre. ¿Por qué no mantienen este debate? Pues porque no pueden, ¿no? Y por eso recurren a leyes de tipo soviético, rebautizadas como democráticas para más injuria, y que pretenden dictar a los españoles lo que deben pensar sobre su pasado e impedirles conocer la verdad. Tercero, el referéndum de diciembre de 1976 afirmó por abrumadora mayoría popular el paso del franquismo a la democracia, de la ley a la ley. Es decir, reconociendo la legitimidad histórica del franquismo como base para una democracia que no fuera convulsa, como fue la Segunda República. Y desde entonces, la democracia ha ido degenerando precisamente por la negación de esa legitimidad y de la voluntad popular que fue expresada en el referéndum aquel. Cuarto, una democracia no se sostiene en una sociedad pobre cargada de odios políticos y con grandes desigualdades sociales como fue la República. Y el franquismo fue quien creó, entre otras cosas, una nueva sociedad próspera y muy mayoritariamente reconciliada en una nación unida y soberana. La democracia proviene y solo puede provenir de esa sociedad que fue construida con algunas inevitables restricciones de las libertades políticas frente a mil enemigos internos y externos. Precisamente en el programa de hoy vamos a tratar un poco de esas enemistades, esa hostilidad. Y quinto, la democracia nunca pudo venir de la oposición al franquismo que fue comunista y o terrorista separatista, la ETA. Partidos semejantes hicieron de la República un régimen caótico y violento y organizaron deliberadamente la guerra civil. Y desde el paso a la democracia después de Franco no han hecho otra cosa que socavar las libertades y la unidad nacional y su independencia. Estos grupos, estos partidos deben aprender la lección de la historia antes de hacernos repetir lo peor de ella. Repetir a toda España lo peor de ella. Todavía es tiempo, pero es muy preciso recuperar la verdad de la historia para recuperar también una democracia que sea posible vivible. Vivible, claro. Y bueno, aparte de eso, he tratado también de las cuestiones. Por ejemplo, sobre, como sabrán algunos oyentes, pues he abordado una trilogía novelística que el primer tomo, por así decir, sonaron gritos y golpes en la puerta y precisamente cuando la escribía se me ocurrió la idea de una trilogía que tendría un trasfondo histórico que sería la primera, sería la guerra civil, la segunda novela hacia los hijos de la guerra civil, es decir, la generación de los años 60 y la tercera, la actualidad. Este trasfondo trazaría la evolución histórica del país, pero no sería una novela histórica, ninguno de ellas. La tercera, no sé si saldrá finalmente, bueno, la tengo muy atrasada, pero importa ver las diferencias entre las dos primeras. La de gritos y golpes transcurre en una época de guerra y de terror ante la cual cabía poca variedad de posturas, desde unirse al terror a luchar violentamente contra él, pasando por desentenderse y tratar de sobrevivir, sea pasando inadvertido, sea huyendo o trepando hábilmente con unos y con otros, que todo estuvo. En cambio, la segunda novela, los cuatro perros verdes, se desarrolla en un periodo de paz y prosperidad creciente. Dice claro que la prosperidad se vivía en toda Europa a la sombra de una guerra fría que podría transformarse en caliente, incluso en una guerra nuclear. O sea, yo recuerdo cuando tenía 18 años la impresión que viajando por Alemania, viajaba en autostop, pues la impresión que me produjo o sea, en las carreteras, los frecuentes convoyes militares, señales de tanques, etcétera, ¿no? O señales anunciadoras de tanques, como a las haya hora de prohibir el paso, por ejemplo, ¿no? o un ensayo de alarma aérea en París, ¿no? Esto en el 66. Dice, esa sombra condicionaba muchos ambientes y muchas actitudes y alimentaba, pues, inclinaciones nihilistas que estallarían en el mayo de 68, o más o mayo de 68 en Francia. Pero esa sensación no existía en España. O sea, España parecía vivir, de hecho vivía, una especie de burbuja en la que los conflictos europeos y mundiales se veían como algo ajeno, como un espectáculo alarmante, ¿no? Pero tampoco muy alarmante. Había una sensación de tranquilidad de fondo muy fuerte, ¿no? Bueno, pues los jóvenes de la primera novela eran muy distintos de los de la segunda, la de Cuatro Perros Verdes. En la primera no tenían más remedio que elegir con muy pocas alternativas, porque eran las circunstancias, eran las circunstancias muy duras, mientras que los Cuatro Perros Verdes pues abordaban la vida como una variedad de opciones de trabajo, de carrera, amorosas, en las que quedaba excluida la violencia en principio, ¿no? Además, con el trasfondo vital pues era el sentido de todo ello, o sea, cosa que a los de gritos y golpes no se les presentaba o apenas, ¿no? El sentido venía dado impuesto por las circunstancias, ¿no? Bueno, pues el problema existencial era muy diferente entre las dos novelas. En la segunda de Cuatro Perros Verdes fue un fuerte impulso con posibilidades casi infinitas, pero con una trastienda de inquietud por su posible absurdo. Era la época también del teatro del absurdo en aquellos años, ¿no? En cada uno de los cuatro personajes de esta segunda novela, Perros Verdes, ¿no? Más el quinto, la cuestión se plantea de modo diferente. Y todo transcurre en una jornada en la que se desenvuelve precisamente la cuestión vital de cada uno, mientras que el relato anterior de gritos y golpes a la puerta, pues transcurre a lo largo de diez años. Es una diferencia que tiene su porqué y ya la iré explicando. Y bueno, pues no sé, he tratado también por supuesto otras muchas cuestiones. Por ejemplo, a pesar de Ayuso, el PP no es alternativa al PSOE y a los etaratistas, Lleva decenios como auxiliar y no oposición a ellos, ¿no? Yo creo que el PP no puede evolucionar sin desintegrarse y por eso tienen ahora esos problemas internos, ¿no? Luego, por otra parte, pretender que Vox y el PP defienden en el fondo las mismas cosas, pues es estafar a los votantes. Puede haber acuerdos postelectorales entre ellos o con otros, pero los votantes deben saber claramente a qué partido votan. Por cierto, que veo una encuesta sobre los cinco politicastros más valorados en España. Politicastros es la manera como se llamaba a los políticos en una época en que la gente estaba harta de ellos, ¿no? La época final de la restauración. Bueno, pues todos son lo que llamo tiorrillas, o sea, hay una expresión de un amuno sobre las tiorras que aparecían durante el Frente Popular, pues, gritonas, desleñadas y tal, ¿no? Actualmente esas políticas no son despeñadas, sino que se cuida mucho, pero vamos, por eso digo tiorrillas, una expresión un poco despectiva, pero no creo que merezca mucho más, ¿no? Son todas abortistas, feministas, homosexistas, en fin, lo tienen todo, ¿no? Bueno, empezando por la comunista, la comunista es la más valorada, el doctor aparece en cuarto lugar, bueno, de un pueblo, yo siempre he señalado el problema, el factor embrutecimiento por tantos años de manipulación, ¿no? Y un pueblo que tan embrutecido y sin criterio puede salir de ahí cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa mala, ¿no? Pero afortunadamente hay otros indicios. Y creo que un programa de gobierno debería enfocar un gran proyecto cultural y también medidas contra la triple M, contra los medios de manipulación de masas, para impedir ese gran monopolio que se ha creado, gran monopolio de la manipulación y que ocurre tanto aquí en España como en Europa Occidental, excepto en Polonia y Hungría, donde hay una, o sea, la gran prensa y los medios son mucho más plurales que aquí. O lo hemos visto también en USA, donde la triple M de aquel país se ha puesto unánimemente contra Trump, que significa ponerse contra los intereses de la mitad de la población. O sea, esto es una situación de crisis de la democracia, ¿no? O sea, la población, en la población hay siempre diversas tendencias, diversos partidos, diversas opciones y deben tener la posibilidad de expresarse. Mientras que se ha creado esta especie de monopolio que vamos a tratar de manipular constantemente a la gente. Y, en fin, con esto quizá podamos pasar en la materia del tema, que viene a ser un poco la resistencia del franquismo a todas las presiones. Habíamos hablado en la sesión anterior de cómo entre los monárquicos, gran parte de los monárquicos, no todos, Gil Robles, etcétera, y los exiliados y la prensa de los países anglosajones, se estaba creando un ambiente para derrocar al franquismo, ¿no? Además, se complicaban estas conjuras, pues trataban de complicar a un político muy interesante que es Alejandro Lerroux, el republicano histórico que se exilió en Portugal, pero Lerroux no quería verclarse en todas estas cuestiones. Él lo desmentía como inmundicias y patrañas en carta a un ex correligionario que se había pasado a la falange. O sea, muchos republicanos se pasaron a los franquistas, a la falange o de cualquier otro modo, ¿no? Dice, decía Lerroux, no consentiría volver a tratar con los que me traicionaron a mí, a la patria y a la república porque se juntaron para eso en octubre de 1934 republicanos, demagogos, socialistas, comunistas y separatistas. Salvada aquella parte de opinión que en todos los sectores de la vida nacional saben hacer justicia hasta a sus adversarios, todas las demás de España me inspiran el más profundo desprecio, tanto los Martínez Barrio, Prieto, Osorio y Gallardo y demás escorifeos. Los que pretenden consolidar el producto de sus traiciones y saqueos, aunque sea ante la majestad real restaurada con el trono. Antes de verme gobernado por esos señores o alternando con ellos, prefiero morir en el destierro. Yo no tengo aspiraciones políticas, no solo por hacer honor a mi edad, sino porque ya era bastante edad, más de 70 años, sino porque quiero morir fiel a mis ideales y si estos hubieran de tener por ministros en una nueva república a los mismos que maltrataron, traicionaron y vilipendiaron al anterior, preferiría no verlo. Rus ha sido y sigue siendo muy vilipendiado, pero fue casi el único republicano histórico de la república, porque casi todos los demás eran republicanos de última hora y además aunque le acusaban de corrupto, su partido había bastante corrupción, no era el único ni era ese el problema principal. El problema principal es que le pasaba lo que a Besteiro, que era moderado y básicamente democrático. Con Besteiro y con Le Roux la república podía haber funcionado, sin duda, pero no fue así. Y además el partido republicano radical de Le Roux era entre los republicanos el más votado, mucho más que el de Azaña y compañía, sin embargo aquí parece que el único republicano era Azaña. Y además había sido el que en octubre de 1934 había hecho fracasar la revolución socialista nacionalista separatista catalana, pero ya digo, fue acusado de corrupción por otros más corruptos que él, porque en definitiva fue el extraperlo, el llamado extraperlo, que era una corrupción de, como decía uno, de Calderilla, como decía uno de los jueces que se ocupó de ello. Bueno, pues además su liquidación política con motivo del extraperlo había contribuido precisamente a precipitar la reanudación de la guerra civil. Esto fue después de lo del 34, porque quedó destruido un dique moderador entre unas izquierdas radicalizadas y unas derechas que estaban cada vez más exasperadas. Bueno, pues dentro de España a los comunistas se les abría una nueva aurora tras su oscura y sangrienta noche de cuatro años. Llevan cuatro años tratando de montar una lucha contra el franquismo dentro de España, pero habían fracasado una y otra vez. Hemos visto en estos programas pues como había ocurrido, ¿no? Como además se peleaban entre ellos. En 1941, cuando la invasión de la Unión Soviética pues el Partido Comunista había lanzado desde Francia un llamamiento llamado Españoles a las armas, pero en vano nadie tomó las armas, ¿no? En cambio, hay que recordar que en Francia el Partido Comunista había colaborado con los nazis hasta la invasión de la Unión Soviética. Pero ahora en cambio pues digo se parecía factible, estamos en el bien avanzado en 1943 ya se veía clara la derrota alemana, pues hacía factible un vasto movimiento y una guerra de guerrillas para conquistar posiciones con vistas al ya próximo derrumbe del franquismo, ¿no? Todos lo daban ya por próximo. Su estrategia pues difería totalmente de la de los republicanos y de los monárquicos porque éstos sólo pensaban en retornar al poder gracias a la intervención de los aliados. Mientras que los comunistas trataban de crear su propia base popular combatiendo y arrastrando a otros partidos a un frente político extenso que estaría dominado por ellos, claro. Y llegado el gran momento los comunistas pues emergerían como la fuerza más organizada, más potente y más luchadora y por lo tanto como el partido hegemónico. Esta era la estrategia que se trataba, que se trazaban. Parecía el Frente Popular en definitiva, ¿no? Bueno, pues habían superado golpes muy dolorosos de los que hemos hablado como el de Quiñones, ¿no? Y otros, ¿no? O sea que habían caído en la nuestra policía. Pues su activismo aumentó con repartos de hojas y llamamientos aprovechando por ejemplo la afluencia popular a los partidos de fútbol o los toros o los cines, ¿no? Pero la policía no bajaba la guardia y durante el verano pues había con nuevas regadas había diezmado los comités del partido, ¿no? Y en Francia Monzón, de quien hemos hablado, pues dirigía la política de unión nacional que a su juicio solo debía excluir a Franco y la falange y abarcar hasta los monárquicos carlistas y juanistas. A todos ellos querían arrastrar, ¿no? Su periódico se llamaba Reconquista de España y se convirtió en órgano efectivo del partido en Francia al lado del tradicional mundo obrero. En la primavera del 43 Monzón había entrado en España para asegurar el trabajo y en el verano pues uno que no confiaba mucho en él pues que se llamaba Jimeno pues había sido relevado por Gabriel Trilla. Este Trilla lo veremos sería asesinado por los propios comunistas algún tiempo después, ¿no? La tarea de Trilla sería organizar la acción guerrillera precisamente. Este Trilla era comunista de primera hora había vivido en Moscú como funcionario de la Comintern y había accedido al equipo de dirección del partido, ¿no? En 1962 lo habían expulsado junto con otros cuando la Comintern había hecho sustituir su equipo por el equipo de José Díaz Uribe la pasionaria, etcétera, ¿no? Y durante la Guerra Civil pues había vuelto a ingresar en el partido. Como vemos son carreras complicadas, ¿no? Bueno, pues este monzón fundó en septiembre la Junta Suprema de Unión Nacional y se autonombró presidente. Este era un montaje semivacío, ¿no? Pero susceptible de prosperar en un ambiente en que parecía que el franquismo iba a ser eliminado de un soplo por los vencedores de la Guerra Mundial, ¿no? En su manifiesto decía Leo españoles en criminal contubernio con el amo extranjero no había tal amo extranjero, ¿no? Un gobierno de lacayos está matando a España. El hambre atenaza las entrañas del pueblo. Los partidos nacionales, los monárquicos como los republicanos, el socialista y el comunista como la CEDA y los nacionalistas catalanes y vascos están reducidos a la ilegalidad. Medio millón de patriotas viven la tortura y la angustia de las mazmorras falangistas. Muchísimo. Dice, un millón de españoles siguiendo las huellas de muerte y ludibrio de la infame división azul corren el peligro de ser precipitados en la hecatombe por la voluntad criminal públicamente expresada de Franco. Ya no es solo el pueblo nunca dominado el que pide el cese del terror, que los hombres tengan pan, que la justicia reine y la fraternidad entre los españoles. O sea, no pedía nada. Dice, aunque todavía faltos de energía y decisión, destacados elementos de derecha van uniendo su voz a la del pueblo. Se refiere sobre todo a los monárquicos que estaban conspirando también. Frente a la carroña falangista, parada con todas las lacras de la corrupción hitleriana, presentamos nuestro historial inmaculado de patriotismo indóvito. Es que hay que reírse porque verdaderamente... Utilizan además una terminología que es muy épica, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a derribar a Franco y falange. Se acerca la hora de las batallas decisivas. Estaban convencidos de que era así porque, claro, la situación evolucionaba aparentemente a su favor. Luego Monzón pues volvió a entrar en España para captar socios. Uno de ellos fue el exministro de la CEDA, Jiménez Fernández. Este era un catedrático, un parlanchín de la Universidad de Sevilla que quizá inspiró un nuevo llamamiento a los españoles para que suspendan toda colaboración con Franco, abandonando sus cargos desde el 1 de enero del 44. Proponía eso Jiménez Fernández. La propaganda de este Jiménez Fernández ha sido muy elogiado naturalmente por la izquierda. Normal. La propaganda del Partido Comunista exhibía un triunfalismo desmedido. Inventaba, por ejemplo, una manifestación de 70.000 personas en la ciudad universitaria de Madrid para conmemorar la batalla de noviembre del 36. Era completamente inventado. Con no menos desenvoltura recogía supuestas opiniones de entusiastas militantes del interior sobre las muy improbables rabietas que debía pasar la dirección en México por no poder estar a nuestro lado. La dirección republicana, vamos a llamarla así, en México, no quería saber nada con los comunistas porque tenía una buena experiencia de ellos durante la guerra. En cambio, otra consigna parecía más real en aquel mismo noviembre. Dice, los guerrilleros tienen que iniciar ya sus actividades ofensivas. No se trata de grandes planes de estados mayores. Basta con que en cada provincia o localidad se constituyan grupos de dos o tres españoles firmes, decididos y combativos. De hecho, se habían registrado ya algunas acciones como la que citaba un informe interno del gobierno sobre un pueblo llamado Charches en Granada que decía asaltado por elementos rojos que previamente tomaron las alturas así como las entradas y salidas. Penetraron en la población llevándose de los domicilios el dinero y los víveres. Permanecieron varias horas dueños del pueblo organizando una manifestación y entonándose la internacional. Entre los elementos adictos a la causa nacional cunde el desaliento y la desconfianza al verse inermes e insuficientemente protegidos y por el hecho de que en ciertos casos en que han podido hacerle frente a los rojos han sido ellos luego sancionados por tenencia de armas. Se dice que un cortijero ha sido condenado a 12 años al haberse defendido por no tener licencia para el uso del arma. Además, las armas de que disponía la falange de Wadix con las cuales prestó excelentes servicios en los meses de julio y agosto del 41 han sido recogidas por la Guardia Civil. Todo ello y el asalto esporádico a los cortijos tiene sumamente preocupados al vecindario. De momento, estos eran casos muy aislados por el momento pero susceptibles de extenderse como había pasado en Rusia y como empezaba a pasar en Francia con la resistencia a los alemanes. Se trataba de preparar la huelga general y la insurrección nacional para el día no lejano en que cayese Alemania. Bueno, pues a pesar de todo y de manera inconcebible resulta que el franquismo se reforzaba para indignación de los juanistas proingleses. El 26 de septiembre por ejemplo Gil Robles apuntaba que Orgaz el general Orgaz había perdido el ánimo sobre un levantamiento monárquico. Lo es difícil pues los generales jóvenes y la oficialidad de comandante para abajo están con Franco. Gil Robles y califica a Gil Robles de pobre hombre que sólo piensa en ser presidente del primer gobierno de la monarquía y reitera su fastidio. ¿Quién se podrá decidir a derribar la situación actual que mal o bien permite vivir en condiciones mejores que hace un par de años y actuar a favor de un rey que muestra tan escasos deseos de reinar? La situación de España es mucho mejor ahora que hace un año en el orden material. La gente conservadora aún penetrada de los peligros que entraña el porvenir no quiere complicaciones. La gestión de los tenientes generales no ha dado el menor resultado provocando en cambio cierta reacción favorable a Franco. Recordemos los tenientes generales monárquicos que le decían a Franco que se fuera de una vez. No se ve posibilidad de un cambio de situación por ahora o advierte con menos decisión o sea que se atribuye menos decisión a Londres para sacar a don Juan de Suiza. Dice se ve que los ingleses tienen ahora muy escaso interés en la restauración de la monarquía. En realidad tenían mucho interés pero no tenían otras cosas de que ocuparse por el momento. Así que Gil Robles que estaba por una parte atemorizado y por otra esperanzado pues el 25 de octubre preconizaba un paso decisivo. Dice según mis noticias el estado mayor interaliado está estudiando los planes de invasión de España. Una indicación discreta de que la rápida restauración de la monarquía española sería susceptible de favorecer directo o indirectamente los planes aliados en la última fase de la guerra serviría para poner al servicio de la causa del rey la fuerza inmensa de los vencedores. Fijémonos en esto era prácticamente alta traición. Eran los planes de Gil Robles pero lo hacía pensando que no había otra alternativa porque de todas maneras a Franco le iban a echar. Calculaba ofrecerse a Londres sin reparos pues descartadas Francia e Italia como posibles apoyos dice no queda más que España con una masa de combatientes magnífica con unas materias primas riquísimas y con una posición geográfica envidiable. Todo esto tendrá en el por venir un valor primordial para Inglaterra. Es que estos documentos son decisivos igual que las cartas cruzadas entre Hitler y Franco que demuestran clarísimamente que Franco no quería entrar en la guerra bueno que sí es igual para estos historiadores de Pandereta quería entrar la interpretación que hacen es que quería entrar a pesar de quería entrar quería entrar pero Hitler no se decidía no se dejaba claro porque Franco pedía demasiado claro que pedía demasiado no podía negarse así abiertamente no me daba gana pero dice no no bueno yo entro si tú me das el oro y el morro y claro el oro y el morro eran imposibles bueno cuando esto dice Gil Robles cuando estalle la posible rivalidad entre ingleses y norteamericanos España con lo que en sí representa y con sus enlaces espirituales en América puede ser una alianza preciosa para Inglaterra o sea recordemos que en la en la conferencia de Pera no se abordó el problema de las colonias porque claro Churchill no quería pero quedó insinuado y además posteriormente esto se iría adelante ¿no? Gil Robles admitía que la opinión española vería con máxima repugnancia esa política y hasta la motejaría de traición o menos sin razones pero pensaba no hacer caso de esa opinión ¿qué da el rey? ¿comprenderá esta política? ¿tendrá arrojo bastante para seguirla? ¿serán pobres sueños estos anhelos patrióticos míos? o sea anhelos patrióticos de servir a Inglaterra que a su vez invadía España por Gibraltar pero esto entre muchos monárquicos será o sea recuerdo que los hermanos Salas comentaban la anglofilia extrema de gran parte de los monárquicos ¿no? bueno el 3 de diciembre Gil Robles daba cuenta de que el infante don Alfonso que había sido delegado de don Juan pues había pintado la situación a Franco dice con sus auténticos y negrísimos colores todo inútil el infante está preocupadísimo pues en muy recientes conversaciones con los embajadores de Inglaterra y los Estados Unidos ambos le dijeron textualmente que Franco no duraría 8 horas después de acabada la guerra tres días después el enviado juanista gemiciano Carrascal le informaba de una conversación chusca con el caudillo que al parecer no creía en la victoria aliada basa su creencia en lo que llama el sistema bélico del prototipo bienal teórico yo creo que Franco le tomaba el pelo evidentemente ante el asombro del subsecretario que no daba crédito a sus oídos Franco explicó así la teoría esta guerra se desenvuelve por periodos bienales en el primero Alemania fue de triunfo en triunfo luego los aliados pudieron prepararse y obtuvieron éxitos en el segundo bienio a su vez Alemania ha tenido tiempo de tomar sus medidas y ahora vamos a entrar en el bienio de la victoria germana es difícil saber en qué medida tomaba el pelo a Carrascal porque Franco en todas las cosas era un experto militar y sabía muy bien cuál era la situación y las medidas políticas que estaba adoptando pues eran también muy claras el 14 de diciembre estamos en el 43 pues Gil Robles seguía viendo el horizonte muy oscuro el agregado naval inglés en Madrid que era su enlace con Churchill le dice que la restauración de la monarquía española no interesa ahora a los ingleses desde el punto de vista militar eso era verdad porque sería otro problema aquí en España antes del desembarco en África y aún antes de aclararse la situación en el Mediterráneo pudo pactarse la restauración ahora ya es tarde tan mal ven las cosas en Londres que incluso nos ofrecen medios para trasladarnos a Inglaterra por si la situación en España se volvía caótica con todo se abrían otros rumbos el día 19 consigna los contactos de Aranda con una junta izquierdista que sería una junta que excluiría a los comunistas a los que considera convertidos en instrumentos de la Gestapo y añade sin esta colaboración de la izquierda templada no hay a estas alturas la menor posibilidad de una restauración monárquica la izquierda templada era el PSOE y el PSOE en la república había sido el partido más radical más que el propio partido comunista en tomar el poder de imponer un régimen soviético y destruir la república en definitiva dice por otra parte a Gil Robles le fastidiaba dice el deseo vehementísimo de Aranda de ser el hombre de la restauración quería serlo él Gil Robles y el 27 escribe según noticias que me llegan de Londres el coronel Casado que en Inglaterra goza de extraordinario prestigio está dispuesto a ponerse de acuerdo con elementos moderados de derecha para una restauración monárquica Casado había sido el que había dirigido el golpe que terminó una pequeña guerra civil entre y que acabó definitivamente con el Frente Popular en 1969 por supuesto los comunistas y otros muchos lo odiaban bueno pues unos días antes el 11 el embajador inglés Howard pues informaba Londres en los últimos dos meses había notado una fuerte consolidación del régimen franquista y que el caudillo daba señales de un creciente orgullo señalaba como un logro aliado haber evitado una conflagración con España bueno y evitado el franquismo pues los éxitos obtenidos en África y en el Mediterráneo habrían sido casi imposibles frente a una España caótica explotada por los alemanes sin embargo es lamentable aunque casi inevitable que Franco pueda en la actualidad abusar de la paciencia de los aliados y gozar de la ausencia de una oposición efectiva en el país esa vanidad me resulta particularmente irritante un gobierno que con Franco a la cabeza es fundamentalmente hostil a los aliados la realidad era más bien la contraria los aliados fundamentalmente hostiles a Franco pero bueno las relaciones presentes y futuras con España dice nunca serán satisfactorias mientras Franco esté en el poder y cuanto antes desaparezcan él y su falange será mejor pero no obstante Joel vacilaba sobre qué hacer dice debemos sacudir los cimientos de su régimen cortando los suministros esenciales para España en especial petróleo y caucho y detener la vida económica del país bueno antes se lo plantea antes habría sido muy arriesgado porque podría inclinar a España definitivamente hacia Alemania y aún entonces podía provocar el caos para ganancia dice él de los saboteadores alemanes pero aún así si los aliados creían hallarse en una posición lo bastante fuerte para despreocuparnos del riesgo de eventuales desórdenes del país podemos sin lugar a dudas jugar nuestra gran carta del embarco económico es decir él veía que tenía muchos riesgos y tal pero bueno eso tenían que mantenerlo como una posibilidad o sea de arruinar completamente y hambrear completamente a España que fue lo que intentaron después más tarde y con ese fin recomendaba campañas preparatorias de prensa y radio Hoard hacía estas apreciaciones por si cito el manifiesto deseo de Franco de sacar partido de nuestra declarada actitud de no intervención en los asuntos internos de España nos incita a revisar la orientación de nuestra política presente es decir en aquel momento claro como Inglaterra y USA su desembarco en el norte de África había dependido de que España no hiciera nada pues ahora que ya la actitud española no era tan importante pues estaban pensando en pasar de la no injerencia recordemos la carta de Roosevelt a Franco carta muy amable y ahora estaban ya pasando a otra situación es decir de amenazar a Franco con la o sea con hambrear al país bueno estas apreciaciones de Hoard no fueron apreciadas en Londres porque estaban entonces en otra cosa tenían ya que ir preparando el desembarco que se desearía el desembarco en Normandía pero de todas maneras ya no hacía falta halagar a Franco como antes ahora se trataba de castigar su supuesta insolencia y procurar su derrocamiento es que para ellos la menor muestra de resistencia a sus injerencias ya era insolencia por lo tanto se acercaban días difíciles para el régimen pero el régimen estaba cada vez más consolidado bueno hay que decir que el reforzamiento del franquismo que tanto deploraban Gil Robles y Hoard pues no era un simple producto de la represión como a menudo se pinta la represión seguía cerrándose implacable sobre los comunistas no sobre los socialistas que efectivamente nacían oposición pero la inmensa mayoría de los antiguos izquierdistas y de los separatistas se habían adaptado a la situación ello permitió también la liberación de presos condenados hasta 20 años con lo que el número total de reclusos descendió hasta 74.000 al terminar el año incluyendo los comunes o sea gente al medio millón que decían los otros que decían los comunistas y también dejaron de dictarse penas de muerte por el delito de rebelión militar un delito muy interpretable que el propio Serrano Suñez decía que era un absurdo porque los quienes habían revelado habían sido franco habían sido los nacionales pero esto no es verdad los nacionales se rebelaron no contra la república no contra la legalidad republicana que ya no existía desde las elecciones de febrero del 36 sino contra un régimen verdaderamente de terror un régimen ilegítimo y en diciembre se disolvieron las milicias de la falange que ya estaban desarmadas desde hacía tiempo como hemos visto pero hay otros datos que debemos considerar las cosechas seguían siendo flojas pero en conjunto el suministro había mejorado notablemente ¿no? y se repartía mejor de manera que por ejemplo el número de muertes directas por hambre 315 pues había descendido al nivel de los tiempos de la república yo señalo esto que casi ningún historiador señala porque es un índice muy interesante de cómo aumentaba o disminuía la miseria o sea en el a lo largo del siglo XX cuando llega a la república el número de muertos por hambre que entonces se cuantificaban era la mitad aproximadamente que al principio del siglo con la república creció muchísimo más hasta volver a las cifras de principios del siglo XX después con la guerra evidentemente aumentó mucho sobre todo en el Frente Popular el Frente Popular fue en 1938 fue el año de más hambre que pasó a España en todo el siglo XX antes o después de la guerra y después claro entre el boicot exterior a los productos que España necesitaba sobre todo petróleo abonos etcétera pues evidentemente en la inmediata posguerra creció mucho el número de muertos por hambre aún sin llegar a las cifras de 1938 en el Frente Popular y cuando llega a 315 pues son las cifras normales ya en la república además había mejorado la higiene pues lo cual se demostraba en que no se produjo ninguna sobremortalidad apreciable por enfermedades al contrario el número total de fallecidos registrados en el 43 había sido 349.000 y había descendido con respecto a los 384.000 de 1935 que fue el año mejor de la república la mortalidad infantil bajaba de manera acelerada de 17 con 100 por cada 100 por cada 17 con 10 por cada 100 nacidos vivos en 1965 a 13 con 67 los 207.000 niños huérfanos o de familias indigentes eran alimentados en 2026 comedores también fue un éxito el retorno de los niños enviados fuera del país por el Frente Popular de 35.000 que habían enviado como había sido una gran operación de propaganda decía que para evitar salvarles de los bombardeos que nunca fueron importantes bueno pues de los 35.000 se habían repatriado más de 28.000 quedaban 5.000 de la Unión Soviética que la pasionaria prohibió que fueran repatriados y quedaban unos centenares en México y otros países otra índice de cierta evolución fue la apertura de los primeros grandes almacenes llamados Galerías Preciados en abril en Madrid por iniciativa de un empresario estudiano llamado Pepín Fernández muy famoso entonces empezaron a popularizarse las cafeterías de estilo madrileño donde se despachaban perritos calientes sándwiches batidos tortas con nata platos combinados y otras novedades servidos a menudo por camareras y con numerosa clientela femenina es curioso como dice Cela desgraciadamente las cafeterías empezaron a sustituir a los cafés que eran muy más interesantes y más literarios comenzaba por lo tanto la decadencia de los tradicionales cafés tenían un carácter más masculino eran sedes de tertulias variadas de literarias a taurinas y otras modas oseñas como el jazz o el consumo de whisky empezaron a difundirse eso sí en círculos todavía muy estrechos y el cine useño siguió cosechando éxitos porque efectivamente ha sido el gran arte useño del siglo XX el cine en otro orden de cosas pues se inauguraron por ejemplo 17 nuevos teatros en distintas ciudades los avances los avances en la enseñanza también eran evidentes aún dentro de las restricciones económicas por ejemplo el número de universitarios había pasado de 32.000 en el último año de la república acerca de 42.000 los 99 institutos de segunda enseñanza con 124.000 alumnos en 1935 eran ya 118 institutos con 180.000 alumnos y un aumento mucho más rápido del alumnado femenino había pasado de 37.000 en la república a 63.000 estamos hablando del año 43 un año muy duro y muy difícil por todo lo que estamos viendo había 52.000 escuelas primarias eran 19.000 para niños casi otras tantas para niñas y 14.000 mixtas que tenían 1.240.000 alumnos y 1.264.000 alumnas el 12 de octubre de aquel 1943 se inauguró la ciudad universitaria de Madrid que había nacido en 1927 bajo la dictadura de Primo de Rivera y por especial iniciativa de Alfonso XIII esto lo recordó Franco en la ocasión pero que fue destruida durante los combates de noviembre del 36 la universidad debía dar una formación científica y católica siguiendo la tradición universitaria española del siglo XVI el modelo también se inspiraba vagamente en los campos de USA la ciudad universitaria fue la primera universidad europea inspirada en los campos useños indicaba poca originalidad tenía una arquitectura moderna amplios espacios verdes etcétera y la reconstrucción de algunos edificios se hizo en un estilo más imperial el ministro de educación Iváñez Martín pues promovió la ley de ordenación de las universidades que por primera vez definió la labor universitaria como de investigación y no sólo de docencia y trataba de establecer un vínculo estrecho con el CSIC que fue un poco la nueva gran institución de investigación creada por el franquismo y a fin de fomentar un ambiente intelectual que sería debía ser intenso e interdisciplinar pues se restablecieron los colegios mayores que es una institución del siglo XVI y sus colegios mayores que se deben sobre todo a cisneros pues eran unos elementos de los que se extraía a los mejores alumnos o sea porque la importancia que tuvo España en el siglo XVI se debió en grado muy elevado a sus universidades y a sus colegios mayores que permitían una selección de personas pues más inteligentes más preparadas etcétera que eran lo que en fin formaba los cuadros dirigentes del país dirigentes y medios del país en aquella época España tenía más alumnos de enseñanza superior que cualquier otro país europeo teniendo además muchos menos habitantes muchas veces se olvida que es una de las causas principales por las que España tuvo aquella importancia luego la universidad había decaído de una manera brutal y en fin pero eso ya es otra cuestión pues en definitiva las como digo los colegios mayores debían concentrar a alumnos y medios adecuados deberían tener mucha autonomía pero la verdad es que tendieron a quedarse en simples residencias de estudiantes en donde se realizaban algunas actividades culturales no 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 tuvieron la brillante que se esperaba de ellas aunque eso también se podría esperar que con el tiempo cambiara cambiara finalmente ha cambiado pero yo creo que ha peor también las universidades tendrían autonomía la policía no podía entrar en sus recintos salvo autorización del rector y sus publicaciones como las de CSIC estarían exentas de censura y dado el carácter católico de la enseñanza oficial se impusieron restricciones a las universidades de la iglesia de las que solo existían tres deustocomillas y la pontificia de Salamanca que quedarían superitadas a las oficiales en la concesión de títulos digamos que esto respondía también a una querella interna entre la falange y los católicos a ver quién dirigía la enseñanza ¿no? esto a lo largo del franquismo esta esta querella esta rivalidad pues fue muy fuerte y ese año pues también comenzaron los dos escritores de literatura popular o de kiosco una infraliteratura a juicio de algunos pero que no dejaban de tener interés uno era Marcial la fuente Estefanía con sus novelas de vaqueros y otro José Mallorquí con el coyote pero muy muy populares según dice la fuente Estefanía llegaría a escribir dos mil seiscientas novelitas de extraordinaria difusión no solo en España también en hispanométrica y hasta en USA tal parecer relatos de eran relatos de argumento tópico y más o menos repetido pero eran eficaces como pasa tiempo Estefanía era ingeniero había viajado por el Far West por el oeste americano useño entre 1928 y 1931 y conocía las tierras donde ambientaba sus historias al revés que otros muchos autores españoles especializados en novelas del oeste y que solían firmar con seudónimos ingleses y que no conocían nada de aquello simplemente metían tópicos durante la guerra civil la fuente Estefanía había luchado en el bando del Frente Popular y se dice que estuvo cerca de ser fusilado por los nacionales pero lo cierto es que se desenvolvía perfectamente y se haría muy popular con el nuevo régimen tenía además un buen bagaje literario era un ignorante y a veces daba a sus fabulaciones toques de literatura española del siglo de oro Mallorquí era de Barcelona inventó el Coyote inspirándose en un personaje de un autor useño Malford o Mulford el zorro pero cambiándole totalmente el carácter y el estilo Coyote era un vengador de los hispanos perjudicados por la codicia y por los abusos de los useños en California este Mallorquí conocía la literatura popular useña y había traducido al español decenas de títulos de ella esa literatura era muy parecida en dos países en su estela y la de Estefanía pues iba a proliferar también una literatura policíaca de ciencia ficción de terror y similares que en cierto modo era heredera de la literatura la de Cordel y de los folletines aunque con fuertes influencias sus señas en los temas la ambientación los nombres etcétera así por ejemplo un hombre famoso en esta literatura de kiosco pues sería el asturiano López Hipkis la también asturiana Corín Tellado en la novela rosa o Pedro de Brigode el barcelonés que ha fincado en las Canarias que empezó también por los años 40 Tellado un poquillo más tarde esto satisfacía el gusto común por la aventura por el romance por lo extraordinario y como digo estos relatos eran también muy populares en Hispanoamérica y a veces se traducían otros idiomas y la verdad es que quedan como un signo distintivo de la época franquista y perdonarían hasta las últimas décadas del siglo XX antes de verse desplazados por las series de televisión también fue un año muy bueno para la poesía nacieron la colección y el premio Adonais que fue tan relevante desde entonces en la literatura española y el movimiento poético garcilasista con la salida en mayo de la revista literaria Garcilaso que fue fundada por José García Nieto dentro de un movimiento que se llamaba Juventud Creadora que le encabezó y por el novelista Pedro de Lorenzo nos quedan cuatro minutos don Pío nos quedan cuatro minutos bueno pues un poco quiero dar un poco una idea del ambiente cultural que había en España y que era muy fuerte en contra de lo que eran estos del páramo cultural el páramo es lo que ellos han creado realmente claro en fin se elegía por ejemplo a Garcilaso de la Vega porque reunía como en el ideal falangista la doble faceta de poeta y soldado de unir las armas y las letras que era que se oponían un poco en el discurso del Quijote era una poesía a veces de tono heroico con voluntad de imitar el renacimiento y el clasicismo con mucho soneto estericista y escapista al decir de los críticos de los movimientos más sociales un poco posteriores en Barcelona pues bueno de estos por decir nombres estaban Damas Alonso Gerardo Diego Juan Ramón Jiménez en el extranjero Manuel Machado Vicente Caos Alexandre Leopoldo Panero Gabriel Celaya Blas de Otero Zela José Hierro todos estos que estaban en torno a la falange aunque como sabemos algunos Gabriel Celaya Blas de Otero y otros pues evolucionaron en un antifranquismo un poco en Barcelona Raimundo Paniker un intelectual de origen indio Rafael Calvo Serer y Ramón Roquer pues que eran miembros del Opus Dei y ligados al CSIC barcelonés pues fundaron la revista Síntesis con la aspiración un poco dorsiana de dos Eugenio Dors de unificar de una unificación intelectual de los saberes Sí La publicación daría al año siguiente pues la revista Árbor una revista general de investigación y cultura que fue el órgano del CSIC con el árbol de las ciencias de Raimundo Lulio como emblema todo esto nos da se publicó también ese año una de las mejores novelas sobre la guerra civil la ciena infantería del falangista Navarro Rafael García Serrano que logró el premio nacional de literatura y no obstante la censura religiosa lo obligó a retirarlo de las librerías Sí la verdad Sí Según el cardenal Plaidener el catalán pues la lectura de esta novela resulta muy nociva para la juventud debilitando su fe su piedad y su moralidad de costumbres ¿Nos queda don Pío un minutín para ir despidiendo si le parece? Bueno en fin por citar otros la época de Ramón Carande con su obra Carlos V y sus banqueros se publicaron se iban publicando Torrente Ballester Jardín Poncela Ignacio Agustín Ritruejo Teman Benzeslau Fernández etcétera fue una época realmente que está por estudiar porque los únicos que la han estudiado para desfigurarlo han sido las izquierdas comunistas sobre todo pues don Pío lo dejamos aquí lo dejamos aquí con la promesa de volver la próxima semana a Decisión Radio a una hora con la historia de acuerdo muy bien un abrazo muy fuerte don Pío vuelvo la próxima semana un abrazo adiós